¿Cómo están mis amigos? Les presento ahora el circuito escalera de tres posiciones. Pero antes de empezar a explicarlo, les pido el favor, se suscriban, denle like a los videos, activen la campanita, comentenlo, compártanlo. Esto sirve para yo seguir haciendo más videos que les pueden ser útiles. Bien, este circuito me costó un poco de trabajo porque el conmutable de cuatro polos no tiene Cucodray. No lo he visto en los simuladores. Pero tengo este conmutable de seis polos que lo pude adaptar a un conmutable de cuatro polos. Lo que hice fue simplemente unir este punto con este y este punto con este. Y ahí me quedaron este un polo, este otro polo, tercer polo y cuatro polos. Bien, en el circuito conmutable de tres puntos, es decir, que cualquiera de los interruptores en cualquier secuencia pueda apagar y encender el bombillo. Entonces, veamos el primero. Lo apague, lo apaga. En el segundo, lo prende. Y el tercero, lo apaga. O sea, yo puedo usar... Esto se puede usar para una escalera que sea demasiado larga, o sea, que tenga un recorrido. Y también varios puntos de parada. O varias entradas, varias salidas. Cualquiera que salga en cualquier punto de la escalera puede prender la luz. Si estoy, por ejemplo, digamos que esta parte más alta de la escalera, yo salgo, prendo la luz, voy bajando por la escalera hasta llegar al final, y aquí la apagar. Si salgo de aquí, vamos a suponer que salgo de este punto, pues aquí la puedo prender, voy bajando, y la quiero apagar. O salgo, pero ahora voy abajo, si no subo, la prendo, subo, y aquí la apago. O sea, me permite un control en cualquier punto de la escalera. Podemos ver en el recorrido que tiene el circuito en cada punto. Por ejemplo, aquí, mire, si yo como acá, entonces se viene por acá, y entiende, ¿sí? Es el que hace aquí. Pero si yo activo este de aquí, entonces interrumpo el flujo, mire, ya para aquí no va. Pero si estoy aquí, ya activo acá, entonces el flujo cambia, porque el flujo viene aquí, y enciende. Eso es lo que me permite, obviamente, tener el control de la lámpara desde tres puntos. Bueno, yo pudiera seguir colocando más puntos, colocando el circuito conectado uno con otro. En otro video voy a hacerlo con otros puntos, ¿sí? Pero, entendamos, pero este, la verdad, me gustó trabajo, porque no sabía bien cómo hacer las conexiones del computable de seis polos para convertirlo a cuatro polos. Probando, 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 llegué a la conexión correcta. Y aquí se las dejo, aquí se las doy. Si su profesor le pide una conexión de computable de tres puntos, con CocoDry lo pueden hacer, aquí lo pueden simular, y les va a funcionar. Obviamente, el dispositivo que ponemos aquí es un computable de cuatro polos que viene solo entre los cuatro terminales, es más fácil de conectar, pero si por alguna razón les piden la simulación en algún circuito, con esta opción de CocoDry lo tienen, de tal manera que pueden hacer la demostración del circuito. No se les olvide, obviamente, seguirme apoyando en mi canal para yo seguir haciendo más videos de estos. Para eso es necesario que se suscriban, que le den like a los videos, cada vez que le den like al video, obviamente, me ayuda que le activen la campanita para recibir las notificaciones, que los comiten, que los compartan. También el video tiene ahí la opción de gracias. Esa opción es para que me quiera colaborar con algunas moneditas que ya habían recibido. Eso, obviamente, para poder obtener yo más ánimo de hacer videos de estos que pueden ser útiles a ustedes que están aprendiendo. La verdad, en mi época no teníamos esto, no podíamos acudir a ni a un computador, ni sabíamos que era un computador, pero ahora con los computadores, mire, todo lo que podemos hacer, yo puedo estar transmitiendo, puedo estar dando esta información a muchísima gente en cualquier parte del mundo, parece algo maravilloso, pero para que eso se vea retribuido, es necesario apoyar. Les solicito la asociación, todo lo demás, sería excelente. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.